En esta semana, la Federación Colombiana de Rugby aprovechó para reunir a todas sus selecciones en una gran convocatoria. La selección Colombia masculina mayores, masculina menores de 20, masculina menores de 18, masculina cafeteros, femenina mayores y femenina menores de 18, así que esperamos alrededor de unos 370, 380 deportistas. Ahora la Federación Nacional le apunta a fortalecer el rugby femenino, que hasta ahora ha dado buenos resultados. Ganamos bolivarianos, ganamos centroamericanos, nos clasificamos a panamericanos y yo tengo la esperanza de que en junio nos clasifiquemos a olímpicos. Por eso le apuntan a las bases trabajando desde ahora con selecciones Colombia juveniles. Me parece súper importante que hoy en día nos tengan en cuenta y tengan en cuenta a las niñas juveniles para que participen en el proceso y puedan tener como el desarrollo de Colombia en sí en el rugby. Antes, para llegar a ser una tucán, era una aspiración complicada y lejana. Y uno que viene de abajo es muy difícil, entonces ahora que se crea una base y es muy sólida, va a ser mucho mejor para el futuro del rugby colombiano. Las mujeres de las tucanes juveniles le apuntan al fortalecimiento. Las mayores que se concentran desde este miércoles apuntarán al periodo lúpico en Lima y en la próxima.